Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 6 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era mayor cuando empezó el canon, apreciado por la aldea y entrenado por el Sandaime? Antes de empezar le mando un saludo a Meliodas Van. Bueno sin más empezamos. Capítulo 6. Kakashi y la mayoría de los ninjas mayores estaban bastante sorprendidos, después de la muerte de Minato, la mayoría de la gente pensó que A era el ninja más fuerte de los países elementales, eso no significaba que fuera imbatible, pero en términos de poder y velocidad era el mejor. Pero claramente la sangre Namikaze era poderosa. Naruto recibió un golpe directo y lo devolvió, nada menos que del Raikage. Cuando dicho rubio se reunió con el resto de sus ninjas, los llevó fuera del país porque el lugar ya no estaba seguro el experimento funcionó aunque Naruto mientras viajaba con sus ninjas primero use mi esfera de chakra para probar la polaridad de la armadura de A, así que cuando se sintió atraída, supe que tenía que usar la polaridad opuesta en mi cuerpo y las tonfas, luego use mucho chakra en mis pies y recibió el impacto de su propio poder en sus brazos. Analizó Naruto pensando en cómo. La física básica salvó su trasero en la pelea, Ano era un hombre muy inteligente pero no lo necesitaba porque era poderoso, rápido y su padre lo crió para sucederlo, era un enemigo peligroso pero no lo iba a hacer encuentra el secreto detrás de ese ataque, solo un sensor muy hábil podría y el único cercano era el moribundo Kiba y Jinata, quedaron absolutamente impresionados por su sensei, ambos sintieron la enorme firma de chakra del hombre y lo superó con facilidad, lo cual era el epítome de un ninja porque el más poderoso no siempre era el ganador, muchas veces el más inteligente era el vencedor, en Kumo las cosas fueron muy raras, luego de ese incidente se suspendieron los exámenes, Bagura tomó a todos sus ninjas y salió de la nube escondida lo más rápido posible, mientras Onoki se reía de los jóvenes de estos días, los comerciantes se enfurecieron por las interrupciones en sus apuestas y muchas personas importantes sintieron que habían perdido el tiempo, A se dio cuenta de que podía enojarse aún más de lo que estaba al comienzo estaba solo en una montaña, la estaba destruyendo golpe a golpe con todo el poder de su armadura de rayos para desahogar un poco su frustración, al final perdió a tres ninjas, dos de ellos eran importantes para él mientras que el tercero era alumno de su hermano, perdió mucho dinero y probablemente perdió el siguiente turno para organizar los exámenes, en días como este sentía que todo el mundo se le venía encima B trató de hablarle al principio, pero no lo escuchó porque en ese momento solo quería estar solo para desatar su ira en algo que no pudiera lastimar, estaba demasiado enojado para hablar con alguien a quien pudiera lastimar, el problema B también se sentía bastante triste, perdió a uno de sus preciados estudiantes y a su compañero Hinchuriki, así que Sina se sentía muy solo. El único hombre con una sonrisa después de ese día fue Onoki, el viejo Tsuchikage estaba sonriendo por dentro porque Kumo perdió mucho poder ese día, habían perdido uno de sus Hinchurikis, y ahora fue dejado de lado por un niño, el hijo. Del único hombre que lo venció en términos de velocidad, fue casi poético como Konoha logró crear ninjas tan poderosos en cada generación, ahora la pregunta era, ¿Akatsuki está dispuesto a luchar contra un gran pueblo ninja que no sea Konoha? Estaba reflexionando sobre Onoki, sabía que era un momento extraño, Suna había caído ante una fuerza misteriosa, probablemente Akatsuki, Kumo había caído ante Akatsuki y Konoha, pero aún podían tener algo que decir, Kiri se había puesto de pie gracias a Konoha, hoja escondida siempre parecía estar en medio de todos los Tsuchikage, sabían que la hoja oculta era la nación más poderosa en estos momentos, por lo que un ataque frontal estaba fuera de discusión, pero ¿qué pasaría si alguien ataca a sus vecinos? El problema era de proporciones, ¿cuántos ninjas envían a una invasión sin salir? El pueblo quedó expuesto y, afortunadamente para Iwagakure, el viejo fósil era bastante bueno en la guerra, cuando el Okage y sus ninjas llegaron a Konoha, había mucha gente esperándolos en las puertas, las noticias sobre los eventos ocurridos en los exámenes de Chunin viajaron más rápido que ellos, por lo que Hiraiya y Sarutobi esperaban que estuvieran huyendo de Kumo Shinobi, pero a pesar de ser en la carrera, el grupo estaba tranquilo y casi feliz, Sarutobi se percató de cualquier temor que les infundiera el Raikage o cualquier ninja de Kumo Gakure, Naruto lo disipó con su aterrador poder y maestría elemental, el rubio se veía fresco y poderoso así que en momentos como este sabía que había hecho un buen trabajo, criándolo y pasándole el sombrero a él el Godai me despidió a todos, felicitándolos por su buen trabajo y dándoles una semana para descansar y recuperar fuerzas, el rubio estaba seguro de que se reuniría con el consejo por lo que solo necesitaba un tiempo con Hiraiya e Hiruzen. Los niños pequeños agradecieron y se inclinaron antes de irse a sus hogares, mientras que Hounin se inclinó y desapareció en diferentes tipos de técnicas, mientras el rubio saludaba a sus amos. Nunca te aburrirás con el sombrero, dijo Hiruzen como saludo porque generalmente es un kage. El trabajo era monótono pero en el caso de Naruto ha habido mucha actividad y el futuro le deparaba más cosas, afortunadamente ambos estaban seguros de que era más que capaz de enfrentar cualquier cosa y salió victorioso, tenemos que discutir algunas cosas muy importantes, comenzó Naruto mirando a Hiraiya y Hiruzen muy serio, iba a compartir la mayor parte de la conversación que tuvo con Itachi porque el sabio sapo tendría un papel principal en la lucha contra Akatsuki, estos tipos eran peligrosos y necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir ambos ninjas mayores, se sorprendieron porque ninguno de ellos sabía sobre la participación del hombre enmascarado en la masacre de Uchiha, por lo que cuando agregó la interferencia en el nacimiento de Naruto, tenía sentido suponer que tenía algún contacto interno en el pueblo para poder meterse solo en momentos clave de la historia de Konoha, mientras que otra cosa discutida era este personaje de Pain, Hiraiya estaba prácticamente seguro de que era Nagato de alguna manera, terminó promoviendo la guerra haciendo que el corazón de Hiraiya se encogiera y doliera, sabían de los dos enemigos principales en los mayores dijo una palabra, pensaron que Itachi debería agregarse a esa lista mientras que, por otro lado, Naruto contaba con él para luchar a su lado Onoki pidió tu opinión sobre la caída de Suna? Preguntó Sarutobi recibiendo un asentimiento del rubio temía que, ese viejecito está tratando de imaginar tu reacción a una invasión, respondió Sarutobi para explicar su pregunta anterior, no te preocupes en el desierto, hay tantas manifestaciones de la naturaleza que soy casi imparable dijo Naruto con mucha confianza en sí mismo, haciendo que el Sandaime pensara en esto, si fuera cualquier otro joven habría pensado que esto era una valentía tonta con solo palabras, pero era Naruto quien decía esto y el rubio siempre tenía un plan de respaldo, estudió teorías y tenía un método para luchar contra cualquier ninja conocido, siendo el Raikage la mejor prueba de esto. Por cierto, ¿cómo te enfrentaste al Raikage? Ese hombre es bastante fuerte preguntó el Sandaime con curiosidad mientras Hiraiya se preguntaba lo mismo a sí mismo, bueno, esa era una teoría que estaba tratando de resolver, supuse que la polaridad negativa de la armadura de relámpagos de Ayu se la misma polaridad en mi cuerpo y tonfas, por lo que era solo física simple ver polos iguales rechazándose entre sí, confesó Naruto haciendo que los ojos de ambos viejos ninjas se abrieran, ese fue un razonamiento bastante impresionante porque nadie más lo había imaginado. ¿Qué antes de Naruto? Naruto tomó su posición en la sala de reuniones, a su alrededor había muchos jefes de clanes ninja con los ancianos sobrevivientes más el viejo Sandaime Okage, luego se aclaró la garganta antes de decir, Me pidieron reunirme con todos ustedes en este momento, así que por favor dígame que quieres discutir y siéntate en el asiento principal bueno, Okage-sama, recibimos noticias sobre los eventos en los exámenes de Chunin, y nos preocupamos por la seguridad de todos ustedes, dijo Shukaku tomando la iniciativa como comandante Hounin en la aldea. Muy bien, no sé lo que escuchaste, pero te explicaré las cosas, dijo Naruto antes de recordar después de la segunda fase, tres de nuestros equipos llegaron al límite de tiempo, así que cuando se llevó a cabo la preliminar, Neji mató a uno de ellos. Los ninjas de Kumo en una rabia ciega, debido a los eventos pasados que todos conocemos, dijo Naruto a los ninjas reunidos alrededor antes de reanudar su historia entre la segunda y la tercera fase, Akatsuki invadió a Kumo y robó el Univijin Churiki justo debajo de sus narices, así que cuando pon todo eso junto con la situación de Suna y la reunión de los cuatro Kages en un solo lugar, obtienes una receta para el desastre, así que cuando comenzaron las finales, Sasuke luchó contra una kunoichi local que se burló de él con Itachi. Explicó Naruto, poniendo nerviosa a mucha gente porque todos sabían lo obsesivo que era vengarse del Uchiha mayor. Al final, el supervisor trató de detenerlo, pero el pequeño Sasuke atravesó su tronco y le dio un golpe mortal, por lo que se volvió loco e intentó matar a Sasuke. Afortunadamente pude sacarlo del camino y luego, siguiendo mis instrucciones, todos mis ninjas se pusieron detrás de mí para estar a salvo, intercambiamos miradas con A y luego me cargó con su lazo, pero bloqueé su ataque antes de ordenar a mi gente. Irme terminó su explicación el Hinchuriki rubio. Afortunadamente pude sacarlo del camino y luego, siguiendo mis instrucciones, todos mis ninjas se pusieron detrás de mí para estar a salvo, intercambiamos miradas con A y luego me cargó con su lazo, pero bloqueé su ataque antes de ordenar a mi gente. Irme terminó su explicación el Hinchuriki rubio. Afortunadamente pude sacarlo del camino y luego, siguiendo mis instrucciones, todos mis ninjas se pusieron detrás de mí para estar a salvo, intercambiamos miradas con A y luego me cargó con su lazo, pero bloqueé su ataque antes de ordenar a mi gente. Irme terminó su explicación el Hinchuriki rubio. Cuando hubo un momento de silencio para que todos procesaran las noticias que Naruto les había dicho, algunos de ellos estaban impresionados con el poder de Naruto porque A era un hombre muy poderoso y los hombrecitos podían decir que lo enfrentaron y estaban en una sola pieza, su padre. ¿Siendo uno de ellos habrá algún tipo de castigo para Nehiyo Sasuke? Preguntó un preocupado Yashi porque si bien no le importaba el Uchiha, su sobrino era su responsabilidad, se lo debía a Izashi. Bueno, he estado pensando en eso y en las promociones de Chunin, así que esta es mi conclusión comenzó Naruto antes de hacer una pausa, Nehiyo Sasuke serán castigados, pero si quieren ser promovidos, ambos necesitan ayuda, yo puedo. No tengo un Chunin que dejaría atrás a su equipo en busca de alguna venganza a pesar de la justificación, explicó la primera parte y para las promociones, he decidido que todos los equipos que completaron la segunda fase en Kumo podrán tomar un examen especial en dos meses será un torneo uno contra uno organizado en el estadio del pueblo y no habrá invitados extranjeros dijo el rubio obteniendo la aprobación del otro ninja ¿Tienes algún tipo de plan para tratar con las otras naciones? Preguntó Mura diciendo la pregunta que muchas personas tenían en mente pero nadie tuvo el coraje de preguntar. En este momento no hay razón para hacer algo concreto, pero estoy siguiendo la situación con atención y he tomado medidas para proteger a Suna para que Iwa no pueda tomarlo tan a la ligera explicó Naruto, sabía que era un tema difícil porque nadie quería otra guerra pero si había algún conflicto necesitaban estar preparados ¿Tienes información sobre el responsable de la caída de Suna? Preguntó uno de los delegados del Daimi y yo de fuego, Naruto estaba tratando de mantener esa información en un círculo cerrado, tengo información clasificada no confirmada fue la respuesta de Naruto, por lo que todas las personas entendieron que él lo sabía pero no podía compartirlo con ellos, probablemente esto requeriría una visita del mismo Daimi y yo de fuego. Naruto estaba entrenando en el monte Myoboku, sus poderes aún se estaban desarrollando, tenía 21 años y la mayoría de los ninjas alcanzaban su mejor momento a los 25, por lo que todavía tenía espacio para mejorar, especialmente después de las noticias de Itachi, necesitaba toda la fuerza que pudiera obtener porque esto era muy problema serio, el modo sabio de Naruto fue un trabajo conjunto con el Kyuji, ambos eran amigos ya que el rubio siempre trataba de ayudar a sus compañeros Hinchuriki, siendo Furu y Yagura buenos ejemplos de eso, mientras que Kurama juntaba la energía de la naturaleza Naruto se movía y luchaba, Hirai ya siempre le decía que lo hiciera. Suelta el sello pero el rubio no quería quitarle el poder a Kurama, eran buenos amigos y él ya tenía mucho poder en modo sabio, Naruto pudo convertirse en una fuerza de la naturaleza, su dominio elemental fue excelente y su poder físico se multiplicó por 10, cuando Fukasawa o Shima intentaron fusionarse con él, recibieron un poco de chakra de Kyuubi y eso los lastimó, por lo que tuvieron que encontrar otra forma de usar el modo sabio y el rubio vino con eso, si Kurama pudo reunir energía natural, podría reunir eso para él y al final funcionó bastante bien para ambos, su técnica más nueva eran las esferas de chakra, estaban diseñadas para lanzar algunos ataques elementales combinados, o para protegerse porque cada uno de ellos era un Bunshin elemental sobrecargado con mucho chakra, por lo que tenían su propia mente, y si normalmente solo podía usar uno en un momento, en modo sabio, pudo lanzar las 5 esferas elementales simultáneamente e incluso sus clones, obtuvieron algo de poder de la energía natural que reunió Kurama, por lo que era una técnica, la técnica había demostrado ser útil para lidiar con el Raikage, por lo que se dominó y era hora de otro Justu, o un tipo de entrenamiento completamente diferente, absolutamente nuevo para él, y todo esto estaba bajo la vigilancia de los viejos sapos. Gai estaba feliz por sus alumnos porque todos ellos estaban en este nuevo proyecto relacionado con la promoción de Chunlin, sabía que los niños estaban listos para liderar algunas mentes más jóvenes en misiones simples, y seguir órdenes en las más difíciles, por lo que confiaba en sus resultados. Neji estaba peleando contra Lee, ninguno de ellos iba a toda potencia, pero su combate era bastante intenso gracias a su poder físico, ambos eran más rápidos y fuertes que sus compañeros y ahora lo sabían, pensando lógicamente uno al lado del otro Uchiha Sasuke fue el único capaz de mantener una pelea a ese nivel, por lo que les sonrió mientras intercambiaban golpes. Eso es suficiente por ahora mis muchachos dijo Gai deteniendo al Genin, tienes que mantener algo de tu juventud así que muéstrale al resto de Konoha, agregó el Hounin mirando a sus alumnos con orgullo, Bagura estaba mirando la aldea a través de su ventana, las nieblas rodeaban el lugar como si los protegieran, después del evento entre Naruto y ya, dejó Kumogakure con sus ninjas y se dio cuenta de que su amigo rubio se había vuelto bastante fuerte, en su anterior luchar cuando estaba siendo controlado, el rubio Uzumaki tuvo dificultades para luchar contra el poder de Isoru, incluso sus ataques elementales mientras eran hábiles, no eran tan poderosos como ahora y nunca usó el poder del Kyuubi, todo era de Naruto el Mizukage estaba pensando en algunas cosas, como que su entrenamiento era para recuperar su antiguo poder, pero había algunas personas más poderosas que él, por lo que también debería fortalecerse para Mizugakure y Naruto porque si algo sucedía, apoyaría al Okage rubio. Pase lo que pase y ese pensamiento trajo otra idea que estaba considerando desde hace algún tiempo por favor, tráeme a Mei y Aku pidió el Mizukage a su asistente antes de volver a mirar a las aldeas, eran una de las 5 grandes aldeas Shinobi y, a pesar de todo el odio y el dolor que sufrieron gracias a ese hombre enmascarado, estaban de pie nuevamente como un todo. Esos dos bandos terminaron y ahora todos lucharon por Kiri y por la justicia, todas las medidas y ritos bárbaros se terminaron dejando lugar a un nuevo pueblo con espacio para todos. Naruto estaba leyendo unos archivos en su oficina cuando un ambu llamó a la puerta por lo que el rubio le pidió al hombre que entrara Okage-sama, hay dos ninjas de Kiri con una carta del Mizukage dijo el ninja enmascarado haciendo que Naruto lo mirara déjales entrar. Dijo rápidamente porque si Yagura enviaba a alguien no quería hacerlos esperar el Okage, sonrió cuando Terumimei y Yukiaku entraron a su oficina, les ofreció una silla mientras la pelirroja le entregaba la carta. A mi amigo Naruto después de las acciones de Akatsuki en Kumogakure, me di cuenta de que no podemos seguir esperándolos porque si los dejamos hacer lo que quieran, todos nuestros Hichurikis serán emboscados y asesinados, así que con eso en mente decidí crear un equipo de respuesta Akatsuki con dos ninjas de tu aldea y otros dos de la mía para entrenar juntos y viajar por los países elementales en persecución de esta organización criminal espero que les guste la idea, saben que Mei era la líder de los rebeldes y ella es una ninja de nivel Kage, mientras que Aku fue ascendido a Chunin hace 6 meses y ahora lo ubicaría como un Hounin especial, así que como Akatsuki viaja en parejas, debería haber dos ninjas de Konoha para luchar contra ellos dos contra uno Yagura Yondaime Mizukage esa carta fue inesperada por lo que el rubio estaba realmente sorprendido con la iniciativa de Yagura pero no podía negar que era una buena idea, incluso podría mostrarse como una señal de fuerza para vencer a la aldea que secuestra a los Hinchuriki de Kumogakure en sus propias tierras por lo que simplemente tuve que elegir dos ninjas capaces de luchar contra estos tipos. Naruto miró a los ninjas de Kirigakure y sonrió, Mei siempre fue agradable a la vista, por lo que no pudo evitar sentir una especie de atracción física por la mujer voluminosa, mientras que Aku era un niño agradable con un buen corazón. Sorpresa, pero realmente me gusta la idea, así que estoy adentro, pero necesito algo de tiempo para elegir a los ninjas de Konoha, así que los ubicaré en un hotel si les parece bien a los dos. Respondió Naruto obteniendo la aprobación de los dos ninjas extranjeros dicho esto, Naruto fue con ellos al alojamiento en el hotel para los dos ninjas de Kirig solo por cortesía y el hecho de que uno de ellos fuera tan bonito no tenía nada que ver con eso, Kakashi estaba viendo a Sasuke entrenar desde cierta distancia porque no quería alertarlo o empujarlo después de todo lo que pasó con el equipo, el ninja copia trató de hacer que crearan algunos lazos para fortalecer la relación de Sasuke con el pueblo, pero Akadokuro dijo que solo quería ser un genin y era solo porque le tenía miedo a Neji o Sasuke, que podían matar a alguien y no sentir ni un poco de remordimiento, mientras que Sakura, a pesar de querer estar cerca de ella, Sasuke-kun se dio cuenta de que no estaba destinada a hacerlo. Ser una ninja de combate frontal por lo que ingresó al hospital para entrenarse como ninja médico el Uchiha estaba solo de nuevo y con el equipo 7 disuelto, Kakashi fue enviado a otras misiones de acuerdo con su nivel de poder, Naruto sabía sobre el riesgo de dejar a Sasuke aislado, pero quería que Kakashi hiciera algo por alguien más, podría pedirle a Naruto que se hiciera cargo. De él o podía hacerlo él mismo pero necesitaba algún tipo de compromiso porque estaba demasiado acostumbrado a vivir en el pasado y ser una persona pasiva en el presente. Unos días después, Naruto reunió a 4 ninjas en su oficina, los dos primeros eran Meijaku de Kiri, los otros dos eran Nambu llamado Tenzo y Kabuto Tenzo quítate la máscara y para esta misión tu nombre será Yamato, Kabuto va para ser el médico del equipo, pero es bastante hábil en el combate cuerpo a cuerpo, así que no lo subestimes, Meiju liderará este equipo y el primer entrenamiento será un partido contra mí, dijo Naruto sorprendiendo a la mujer con curvas que no lo hizo. Creo que serían capaces de entrenar con el mismo Okage los 5 fueron al campo de entrenamiento privado que tenía Naruto y luego todos se prepararon en el caso hipotético de una pelea, se dividirán en parejas, dos de ustedes lucharán contra uno de los Akatsuki, mientras que los otros dos se enfrentarán al ninja restante. Así que para tratar de emular esto, Meijaku se enfrentarán a mí y luego será el turno de Yamato y Kabuto, explicó Naruto porque esperaba un mejor trabajo en equipo entre los locales y con algo de tiempo podrían adaptarse mejor a los estilos de batalla de los demás. Meiju se paró junto a Aku mientras el rubio Okage Naruto Uzumaki los enfrentaba. Siéntete libre de comenzar cuando estés listo, dijo Naruto haciendo un sello de carnero con una mano y apareció una esfera de chakra, por lo que ambos ninjas de Kiri intercambiaron algunas miradas. Dijo Meiju en voz baja lanzando una densa noblina que redujo drásticamente la visibilidad, pero Naruto solo movió una mano para disiparla pero en ese momento Aku emergió de un espejo de hielo colocado detrás de Naruto arrojándole unas agujas en bon. El Hinchuriki no necesitó hacer ningún sello para rodearse de una ráfaga de viento que desvió los proyectiles pero Meiju intenta tomar ventaja usando un elemento fuego. Gran bola de fuego para encender dicho viento el rubio se guardó para la esfera de chakra que disparó una poderosa ráfaga de agua para extinguir el fuego cuando Aku comenzó el segundo asalto esta vez lanzando fragmentos de hielo, pero afortunadamente para el maestro de la naturaleza, el hielo era fácil de manipular y pudo controlar el bloques de hielo y derretirlos en agua bajo su control, y cuando Meiju usó su liberación de hervir, el agua era un excelente escudo contra la niebla corrosiva y caliente antes de hacer un salto mejorado por el viento Naruto pudo permanecer en el aire algunos momentos usando algún tipo de propulsión basada en el viento, pero la desventaja de su habilidad era que en el modo normal solo podía usar un elemento a la vez. El lado bueno era que solo había tres personas que estaban al tanto. Estos son sus dos senseis principales y su amigo de toda la vida, Itachi, por lo que si bien un ataque simultáneo de Meiju le causaría problemas, siempre atacaban con coordinación uno tras otro, nunca al mismo tiempo. Naruto comenzó a caer cuando las técnicas de ebullición de Meiju estaban cerca, así que usó su control sobre el agua para bloquear el ataque y tratar de golpear a Aku, pero estaba bastante lejos en el aire y el niño raro era muy rápido, así que llegó al suelo nuevamente, esquivó una explosión de lava y usó su manipulación de la tierra para atrapar a Aku cuando emergió de uno de sus espejos. Luego, Meiju trató de ayudar a su compañero, pero Naruto le disparó un rayo y ella tuvo que saltar para protegerse, así que reunió su chakra y atacó con un poderoso jutsu de fuego o lo habría hecho si no fuera por la esfera de chakra que la atrapó por completo. Mojó y canceló la técnica de fuego antes de que el ocaje metiera una mano en su abdomen y soltara una ligera descarga. Mi victoria dijo con una sonrisa arrogante haciendo que Meiju se sonrojara un poco el rubio, soltó a Aku y todos se reunieron con los otros dos ninjas de Konoha antes de que Naruto diera su opinión. Esa fue una buena pelea y aunque ninguno de nosotros iba a toda potencia, creo que tienes una buena coordinación y tus estilos se complementan porque Aku es rápido y preciso, mientras que tú eres poderoso e ingenioso, fue la evaluación de Naruto. Ahora es nuestro turno, dijo Kabuto. Meiju y Aku mantuvieron cierta distancia para la próxima pelea. Eran Yamato y Kabuto contra Naruto puedes empezar dijo Naruto antes de hacer una esfera de chakra diferente. Yamato fue el primero en moverse cuando usó un ninjutsu de lanzamiento de tierra para atrapar a Naruto en un pozo, pero el rubio usó un salto mejorado para escapar, dejando que Kabuto usara ese momento para acercarse, por lo que trató de enfrentar a Uzumaki en un combate físico. Pero usando sus tonfas electrificadas se dio cuenta de que era una mala idea, especialmente cuando el ocaje lo golpeó y trató de bloquear con un kunai, pero el arma pequeña no tenía ninguna posibilidad contra una más pesada como la tonfa, por lo que fue el turno de Yamato para rescatar a su compañero usando un ninjutsu de liberación de madera que sorprende a Meiju y Aku. Era un árbol cuyas ramas intentaron sujetar a Naruto pero el rubio empezó a girar y creó un tornado a su alrededor mientras la esfera le daba fuego para hacer un montaje peligroso porque Naruto volaba a 10 metros de altura sobre un tornado en llamas hasta la pinta que incluso una ráfaga de viento normal se incendió y utilizando el árbol en unos segundos Yamato trató de extinguir el fuego con una técnica de liberación de agua pero carecía del poder para suprimir la combinación elemental por lo que al final ambos tuvieron que rendirse Naruto detuvo el ataque y volvió al suelo tu movimiento de apertura es bueno pero necesitan más trabajo para luchar juntos. Como consejo le sugiero a Kabuto que use otra arma en caso de que se enfrente a alguien como Kisame o Sasori que son demasiado peligrosos para luchar con las manos vacías y Yamato necesitas saber dónde estará Kabuto para cubrirlo y acorralar a tu enemigo pero estos son detalles que puedes trabajar con el tiempo dijo Naruto dándole su evaluación. Después de eso los cinco se juntaron de nuevo bueno estoy contento con tu desempeño te daré un mes para entrenar aquí luego visitarás a Yagura para conocer su opinión si necesitas ayuda sólo tienes que preguntar. Y el único parámetro de la misión que te daré es este dijo finalmente Naruto tomando un pequeño pergamino y dándoselo a Kabuto este es un pergamino de almacenamiento especial que contiene un sapo mensajero si estás abrumado por el enemigo sea quien sea de la Katsuki a otro Kage o si te enfrentas a Itachi Uchiha mi orden es abrir esto y pedirle al sapo que me llame ¿está claro? Fue la pregunta final de Naruto quien recibió asentimientos afirmativos de los cuatro ninjas él era el último recurso para las peleas y aunque no podía decirles que deseaba pelear con estos tipos. Mientras Konoha y Kiri se preparaban para luchar contra a Katsuki había otro grupo que también tomaba algunas medidas. Ese era Onoki que estaba mirando el mapa en su pared con ojos depredadores MMM esto promete pensó mirando el papel. Habían pasado dos meses desde los últimos exámenes de Chunin y Konoha organizó una exhibición por su cuenta incluso algunas personas los acusaron de sabotear los exámenes normales podrían decir que fue una respuesta a la interferencia de A para que Naruto tuviera todo bajo control. Esta vez sólo habría gente de Konoha o Inokuni en el estadio no nobles ni gente rica de otros lugares para mostrar la fuerza de la próxima generación de Konoha. El supervisor esta vez fue Kakashi porque podría controlar a Neji o Sasuke en caso de que alguno de ellos intentara matar a algunos de los otros competidores. Se anunció la primera pelea entre Sasuke Uchiha y Shoujiakimichi por lo que ambos niños fueron al campo y luego de saludarse Kakashi ordenó comenzar. Sasuke obviamente era más rápido que Shouji y aunque el niño de huesos grandes no era tan efectivo sin la contraparte de Nara y Yamanaka era un gran bateador por lo que sólo necesitaba uno o dos golpes para ganar pero iba a ser muy cuidadoso e inteligente para aterrizar. Esos golpes Sasuke saltó para patearlo pero Shouji usó la expansión parcial de su cuerpo para agrandar su brazo derecho y lo lanzó a un lado con un aterrizaje muy brusco pero el Uchiha se puso de pie e intentó un enfoque diferente haciendo algunos sellos con las manos antes de gritar lanzamiento de fuego. Genial. Bola de fuego y las llamas peligrosas se dirigieron hacia Shouji quien usó la técnica de expansión del cuerpo para agrandar todo su cuerpo y usó el tanque de carne para usar el giro como escudo contra el fuego y empujar a Sasuke. Pero el Uchiha fue capaz de predecir incluso los giros de Shouji gracias al Sharingan por lo que usó un kunai mejorado con rayos para apuñalar a la Kimichi y obligarlo a abandonar la transformación luego cargó de nuevo pero para su sorpresa el niño gordo tomó uno de los especiales de Kimichi. Píldoras por lo que su poder aumentó y provocó un temblor con un golpe de su mano que hizo que Sasuke cayera al suelo nuevamente y luego otra expansión parcial para agrandar su mano y poner al Uchiha contra el suelo con una fuerza mayor de la que podría levantar en su mejor momento. Día la estrategia era buena y habría funcionado hace dos meses pero ahora Sasuke tenía otros trucos bajo la manga y cubrió su mano con un chakra relámpago lo que obligó a Shouji a liberarlo con una dolorosa descarga y el siguiente paso fue arrojar algunos kunai por el lugar lo que obligó a Shouji a retirarse a un lugar específico para activar una trampa con alambre ninja a través de los agujeros kunai para electrificarlo o esa hubiera sido la idea si Kakashi no hubiera cortado el alambre declarando a Sasuke como el ganador creo que Shouji mostró buen potencial y efectividad en el combate dijo Hiruzena Naruto y Hiraiya quienes estaban en la posición principal del estadio como máximas autoridades. Estoy de acuerdo si esto no fuera un combate entre ninjas de la misma aldea podría haberlo presionado hasta la muerte en esa brega agregó Naruto para respaldar la evaluación de Sarutobi. Bueno ese chico Sasuke es toda una estrella creo que está más que listo comentó Hiraiya recibiendo a sentimientos de aprobación de los otros dos hombres porque con esa victoria Sasuke prácticamente consiguió un ascenso gracias a la trampa y la preparación y anticipación que mostró mientras Shouji también pudo mostrar buenas habilidades de Chunin esto parece una excelente idea Naruto agregó finalmente el único Sanin restante en Konoha ahora es el turno de Shikamaru y Tenten gritó Kakashi llamando a dicho Genin al campo central así que después de unos momentos ambos estaban en posición a pesar de las quejas de Nara sobre el género de su rival y dicho rival respondió el niño tiene razón esto es problemático pensó Kakashi antes de dar la orden de comenzar el combate a diferencia de los alrededores de Konoha el campo de batalla era solo un lugar con algo de terreno y mucho espacio para lanzar ninjutsu y aunque la última vez había árboles y un estanque esta vez alguien probablemente los olvidó. Shikamaru sabía que estaba pasando por un momento difícil porque al igual que Shino no era un luchador frontal era más como un ninja solidario que ayudaba a otro hombre a dar los golpes finales pero esta vez tenía que mostrar algo o lo enviarían a otro. Exámenes una y otra vez hasta que lo ascendieron eso es mucho más problemático que pelear con esta chica pensó la perezosa Nara Tenten tomó un pergamino y convocó una gran cantidad de cuchillos kunai disparándolos en dirección a Shikamaru obligándolo a evitar las armas. La kunoichi sabía algo sobre las técnicas de Nara por lo que tuvo que mantenerse alejada de Shikamaru pero el problema era que una de sus habilidades era usar cables de chakra para controlar sus armas y eso no funcionó hasta ahora por lo que fue un gran precio por su seguridad. Shikamaru probó su técnica de imitación de sombras pero la proyección de su sombra no pudo alcanzar a la kunoichi quien incluso saltó hacia atrás poniendo más distancia entre ellos por lo que Nara tomó dos kunai con bombas de papel adheridas y apuntó a la chica que saltó lejos para mantenerse a salvo. De las explosiones el Nara volvió a intentar esa táctica y el resultado fue el mismo pero luego se precipitó hacia la pared del estadio y corriendo sobre eso trató de acercarse a la chica que corría en dirección contraria hasta que no pudo moverse éxito de imitación de sombra dijo Shikamaru sorprendiendo a Tenten quien justo ahora pudo ver la tendencia de la sombra que venía detrás de ella así que me acorraló en la sombra de la pared y luego usó la sombra de la pared para alcanzarme sin ser notado se dio cuenta de la kunoichi mirando el campo bueno es bueno que haya venido preparado entonces dijo la alumna de Gai antes de sonreír y comenzar a sacudir la cabeza deshaciéndose el cabello pero dejando caer tres bombas de destello en el suelo haciendo que una luz muy brillante llene el lugar. Shikamaru se quedó en la pared del estadio pero Tenten estaba más cerca del centro del campo ella es inteligente esas bombas hacen suficiente luz para interrumpir su propia sombra y liberarla de la técnica analizó Shikamaru es hora de terminar con esto. Dijo Tenten pensando que la bomba de destello era sólo un truco de una sola vez así que era hora de traer las armas grandes. Twin Rising Dragons gritó antes de colocar dos pergaminos de almacenamiento en el suelo antes de que se levantaran con Tenten quien comenzó a disparar una cantidad interminable de armas arrojadizas. Shikamaru pensó que era una broma del destino pero la misma distancia que Tenten estaba tan decidida a mantener entre ellos ahora lo protegía del impacto rápido con todas esas armas antes de que tuviera más tiempo y espacio para esquivarlas y mientras intentaba encontrar una manera de salir de esa situación Naruto estaba pensando en la misma línea a pesar de la debilidad de Shikamaru con los luchadores de largo alcance en este momento es como una debilidad de dos lados con Tenten teniendo la distancia de corto alcance para que ninguno de ellos pueda pelear lo mejor posible. Precisamente una buena manera de mostrar de lo que son capaces en situaciones difíciles reflexionó el ocaje viendo la pelea del gen intenten tuvo la precaución de disparar armas desencadenadas porque si usaba un cable o una cadena real Shikamaru lo usaría para extender su propia sombra pero de repente se encontró congelada y la peor parte fue que su oponente ni siquiera estaba haciendo el estúpido sello manual así que él podría atacarla fácilmente creo que sabes la posición en la que estás así que te pediré que cuchillo de trinchera amenazante eso fue inteligente pensó Naruto mientras Sarutobi repetía el último movimiento en su mente Tenten es una chica ingeniosa pero debe tener más cuidado cuando ataca porque no podía ver a Shikamaru con esos giros y él usó el mismo cuchillo que yo hijo para atraparla concluyó Hiruzen después del partido. Shikamaru es claramente tan inteligente como esperas del hijo de Shikaku así que voto por ascenderlo declaró Jiraiya recibiendo palabras de aprobación del resto. Ahora es el turno de Neji y Lee dijo Kakashi llamando a los estudiantes restantes de su eterno rival y Lee se veía tan enérgico como siempre mientras Neji lo miraba con aire de superioridad sin saber el alcance real del poder de Lee. Ambos niños se pusieron en guardia Lee estaba feliz porque justo antes de comenzar Gai Sensei había dicho que esta batalla demostraría que podía ser un espléndido ninja usando solo Taijutsu para poder usar todo su poder para mostrarle a Neji y a todo el pueblo el resultado de su entrenamiento. Por lo general Gai no sería tan tonto como para dejar que Lee usara todo ese poder contra Neji pero confió en Kakashi para detener las cosas antes de que se pusieran demasiado peligrosas. Pelea dijo Kakashi antes de que Neji pudiera parpadear vio a Lee en su rostro. Dijo el ninja vestido de verde pateando muy fuerte a Neji y Leeuga se puso serio y encendió su Byakugan porque no recordaba que su compañero de equipo tuviera esa velocidad. ¿Te estabas conteniendo en nuestras peleas o misiones? Preguntó un Neji serio. Tal vez, pero este entrenamiento tenía algunas restricciones que me acaban de autorizar a ignorar esta vez. Respondió Lee que no quería que su compañero de equipo sospechara después de que terminara esta prueba. Espero que eso te ayude a pelear. Dijo Neji con una sonrisa arrogante. Neji se movió muy rápido hacia la guardia de Lee con la intención de golpear sus puntos de chakra, pero la hermosa bestia verde salvaje de Konoha esquivó los golpes y lanzó una patada lateral que Neji bloqueó y gracias a sus ojos pudo contraatacar golpeando algunos puntos de chakra en la pierna de Lee. Pero el problema para él era que las bobinas de chakra de Lee eran tan pequeñas que podía cerrar todos sus puntos y el niño de pelo cuenco se seguía levantando. Lee se movió en un borrón sorprendiendo a Neji cuando se puso de pie y le dio una patada superior que lo envió volando pero cuando trató de atrapar a Neji usó el kaiten en el aire lanzando a su compañero de equipo. Fue una pelea excelente entre dos especialistas en taijutsu porque, si bien Neji tenía técnica y versatilidad, la velocidad y la fuerza de Lee eran insuperables en las filas de Genin, por lo que intercambiaron golpe por golpe durante un tiempo porque la desactivación generalmente rápida del estilo yuga no fue suficiente aquí. Neji no intentaría matar a Lee apuntando a sus órganos, por lo que tuvo que usar puntos de presión en otra rama del huken mientras Lee intentaba encontrar alguna grieta en las defensas de Neji. De repente, Lee tomó cierta distancia y comenzó a reunir algo de energía. En este punto, Neji tenía dos opciones antes de él. Podía esperar y ver todo el alcance de su poder o podía interrumpirlo para evitar un daño mayor, pero eso significaría que lo consideraba una amenaza. Y eso fue en contra de todo lo que creía, destino, en lo que más confiaba Neji eran en sus ojos, así que creyó en su Byakugan diciéndole que el poder de Lee estaba aumentando demasiado, así que corrió hacia él usando un golpe de huken en el pecho que lo obligó a detener su canalización y le permitió abrir solo la primera puerta de chakra. Ambos niños tomaron cierta distancia antes de la carga final entre ellos ambos, corrieron el uno hacia el otro y lanzaron el golpe final, por lo que Lee trató de patear a Neji mientras Yuga lanzaba un poderoso golpe de huken al chico de pelo de cuenco. Muchos ninjas incluso mayores que ellos se sorprendieron al ver su velocidad y habilidad, pero en el último instante apareció Kakashi. Entre ambos agarrando la pierna de Lee y el antebrazo de Neji antes de hacer un ligero giro y lanzarlos en direcciones opuestas lo que Gai, Naruto, Hiraiya y la mayoría de los ninjas veteranos pudieron ver fue que la pierna de Lee casi tocaba la cara de Neji mientras que la palma de la mano de Yuga prácticamente quemaba la ropa de Lee antes de que Kakashi detuviera el combate. La decisión del Hounin fue declarar esa pelea como un empate mientras las autoridades de Konoha discutían sobre el próximo combate porque era el turno de Eino Yamanaka pero ella no era lo suficientemente fuerte para vencer a uno de los ganadores, por lo que fue Naruto quien le dijo a Kakashi que anunciara una triple amenaza. Pelea entre Hino, Chouji y Tenten el combate final será una pelea a tres bandas con Hino Yamanaka, Chouji a Kimichi y Tenten todos uno contra el otro declaró Kakashi recibiendo vítores y gritos de aprobación desde las gradas. Dichos ninjas entraron al campo en una posición similar a un triángulo, cada uno miraba a ambos oponentes con el rabillo del ojo, pero cuando Kakashi dio la señal, fue Tenten quien apresuró la pelea. Ella sabía que los demás eran compañeros de equipo, por lo que asumió que podría haber algún tipo de alianza en su contra, por lo que tuvo que sacar a uno de ellos y disparar algunas lanzas peligrosas hacia Hino, quien estaba bastante asustada con la elección de armas. Mientras tanto, Chouji se transformó en la forma de tanque de carne para arrollar a Tenten, por lo que la kunoichi tuvo que detener su ataque inicial y buscó armamento cuerpo a cuerpo para enfrentar a Chouji, dejándose expuesta. Técnica de transferencia de mente, dijo Hino haciendo una señal cuadrada con ambas manos. Chouji parecía un poco confundido porque normalmente esperarían a que la técnica de Hino o Shimamaru golpeara al enemigo, pero ahora Hino era el enemigo y no estaba realmente seguro de poder atacarla, pero el rubio tenía otra agenda y usar la empuñadura de la espada de Tenten noqueó a Chouji antes de rendirse a sí misma. Genma declaró a Hino como la ganadora del combate y aunque la chica Yamanaka estaba feliz con el logro, ninguno de los principales líderes ninja estaba demasiado emocionado por ese combate. Bueno, al menos sabemos que la formación Hino Shikacho tiene buena cohesión, pero ese chico es un poco blando para los estándares de Nichunlin, concluyó Jiraiya después de ver el último partido mientras Sarutobi estaba de acuerdo con él y el más joven de los tres seguía mirando. En el partido fue desafortunado para Tenten, pero tenía muy pocas posibilidades contra estos dos, pero tendré que hablar con Gai para extender sus habilidades a los próximos exámenes, dijo finalmente Naruto mirando a la maestra de armas. Al final, Sasuke Uchiha, Shikamaru Nara y Yuga Neji fueron ascendidos a Tsuni. El ascenso de Sasuke se lo ganó a base de preparación previa y por tener ases escondidos en la manga mientras que el de Shikamaru fue gracias a su mente aguda y el de Neji fue por sus habilidades de combate y la superación de la maldición del destino, pues Naruto y Sarutobi vivieron en los últimos momentos de la pelea que él reconoció a Lee como una amenaza a su nivel y trató de desactivarlo y ese fue un buen juicio que no podría hacer. Hace seis meses Neji y Shikamaru celebraron la promoción con sus respectivas familias y Ashi vio esto como la oportunidad de darle el último mensaje de Izashi. Esa carta abrió los ojos de Neji porque estaba listo para la verdad. Ahora y leyendo que su padre eligió sacrificarse por el clan y el el bienestar del pueblo puso paz en su hogar Shikamaru, por otro lado, no estaba tan feliz porque sabía que con la nueva gama venían más responsabilidades, pero después de la invasión y la tensión actual entre las grandes aldeas ninja, quería poder tomar las decisiones y poder proteger a sus amigos. No tenía una familia con quien celebrar, por lo que se sorprendió bastante cuando abrió la puerta de su casa y vio a Lokage en su sofá. ¿Qué significa esto? Preguntó un muy confundido Sasuke que no esperaba ver al mejor amigo de Itachi en su casa creo que te has ganado algo de verdad, así que por favor toma asiento respondió un muy serio Naruto captando toda la atención de Sasuke este es uno de los secretos más profundos de Konoha pero tu clan estaba intentando un golpe dijo Naruto haciendo que el ojo de Sasuke se abriera en estado de shock tu padre Fugaku y algunos ancianos de tu clan estaban sedientos de poder, así que un hombre enmascarado que dice ser Uchiyamagara jugó con ellos llenando sus mentes con planes y arrogancia, por lo que le ordenaron a Itachi entrar en el ambu para espiar la aldea y el Okage el joven Uchiha estaba reflexionando sobre todo porque Itachi dijo eso de odiarlo. Preguntó Sasuke un poco confundido porque ahora parecía que se sacrificó por la aldea como un ninja muy leal pero cuando se conocieron no dejó esa impresión en Sasuke porque Itachi siempre trata de ser un mártir y quería que tú lo mataras vengar al clan y borrar toda evidencia sobre la traición de Uchiha fue la respuesta honesta de Naruto. Sasuke estaba pensando en eso porque el Okage era una de las personas que más conocía a Itachi y podía sentir que estaba siendo honesto ¿por qué me dices esto ahora? Preguntó el joven Sasuke de nuevo porque en los últimos exámenes de Chunin, Itachi y yo hablamos y le ordené que siguiera un nuevo plan y eso no termina contigo matándolo dijo el Hinchuriki antes de tomar un respiro quiero por ti entrenar lo más duro que puedas para volverte fuerte porque pronto habrá una guerra mundial y Akatsuki la usará como una distracción para atacar así que necesito que Itachi y tú protejan a Konoha mientras yo trato con los enemigos confesó. Naruto haciendo sonreír a Sasuke porque sería apreciado por sí mismo y no como el hermano de Itachi. Después del discurso Naruto dejó que Sasuke lo pensara y salió de su casa feliz con ese resultado porque no le gustó el final de la historia de Itachi creía que podía hacer que las cosas funcionaran para todos y usaría cada onza de su poder para hacerlo. Habían pasado tres meses desde los exámenes especiales de Konoha cuando el rubio Godaime Okage recibió una carta esperada era del líder de la aldea grass pidiendo ayuda para protegerse de los ninjas de Iwa que detectaron a través de espías y amplias patrullas. Naruto sabía que Iwa iba a atacar pronto y probablemente sería un pequeño pueblo cerca de Konoha para probar su respuesta y eso lo llevó a esta posición ¿qué hacer al respecto? Hirai ya estaba fuera en uno de sus viajes pero un sapo lo invocó. Hola Sensei quería pedirte que vigilaras la aldea en mi ausencia dijo Naruto sorprendiendo al sapo antes de darle la carta. ¿Tú mismo? Pregunto el super pervertido preocupado por su ahijado llevaré a mi antiguo equipo como guardaespaldas respondió Naruto porque confiaba mucho en sus hijos y sabía que podían levantar su propio peso si las cosas se ponían difíciles pero confiaba bastante en sus propias habilidades. Es el mejor curso de acción. Mantendré la seguridad de Konoha en tu lugar aseguró Hirai ya antes de que alguien entrara por la puerta. Me gustaría unirme el equipo para esta misión declaró Sarutobi Hiruzen con una túnica marrón formal con una armadura de batalla visible debajo. ¿Eso nos estabas espiando Sensei? Preguntó un sorprendido Hirai ya que no esperaría ese tipo de comportamiento del viejo profesor. Eso no era necesario. Conocía a Feux cuando llegó a la aldea respondió refiriéndose al águila legendaria del país Gras que era conocida como el ave más rápida en los países elementales. Naruto y Hirai ya eran sus alumnos por lo que ambos conocían sus sentimientos porque Sarutobi pensó que el legado de un ninja era su muerte y por esa razón no era honorable morir de edad en una cama mientras él podía morir protegiendo a todo un pueblo de una invasión extranjera. No me gusta la idea pero no puedo negarte ese derecho. Bueno, bienvenido al equipo respondió un descontento Naruto porque sabía que Sarutobi estaba buscando morir en esa misión. Se prometió a sí mismo el rubio Okage antes de pedirle a Anbu que reuniera a sus estudiantes para la misión. Después de que todos supieran los detalles de la misión y las autoridades de Konoha fueran informadas sobre la partida de Naruto, los cinco ninjas comenzaron su viaje. En el pueblo de Yerba, la situación era bastante grave porque sus exploradores encontraron un gran ejército que venía de Iwagakure en tres días, por lo que enviaron una carta pidiendo la ayuda de Konoha, pero nunca esperaron que vinieran el tercer y quinto Okage y estaban con algunos herederos de clanes prometedores. Son estos Hinata y Uga, Kiba Inuzuka y Shino Aburame. Entonces, ambos líderes de Konoha tomaron el mando de las tropas de Gras esperando la llegada del enemigo. Naruto y Sarutobi tomaron la posición frontal porque Naruto quería algo que muy poca gente estaba dispuesta a hacer antes que él. Al adoptar un enfoque directo, pudo matar a una gran cantidad de enemigos, por lo que quería obligar al Tsuchikage a salir para dejar de desperdiciar a sus ninjas porque, por lo general, los ninjas de nivel Kage podían matar a miles de ninjas subordinados a menos que hubiera algún S, rango entre ellos y había otro riesgo en la resistencia del primer Kage en el campo porque si se cansaba antes de que su enemigo igual viniera al campo de batalla, no podría luchar adecuadamente, pero la resistencia de Naruto era como la de nadie más gracias al Kyuubi y el modo sabio Naruto y Sarutobi estaban en la línea del frente, los ninjas de hierba cuerpo a cuerpo eran los siguientes con el especialista de largo alcance y en las líneas traseras los ninjas de apoyo y su equipo, el rubio se estaba leyendo para la batalla, pero de repente apareció un patrón negro en el suelo. Y es no, no no. Gritó porque sabía lo que eso significaba, así que miró a Sarutobi, quien tenía la sonrisa más pacífica que jamás había visto en su rostro. No, gritó una última vez antes de desaparecer en una nube de humo. ¿Qué fue eso Sandaime-sama? Preguntó un ninja de hierba al legendario Hiruzen Sarutobi una invocación inversa inesperada pero no te preocupes porque esos ninjas no serán suficientes para cruzar esta línea declaró el tercero Kage con una sonrisa confiada antes de ser rodeado por el equipo de Naruto. ¿Cuál es el significado de esto? Preguntó Sarutobi o Kage-sama nos pidió que te protegiéramos respondió Inata sin mirar la cara del anciano. Bueno, veamos si puedes seguirme dijo Hiruzen de vuelta con una sonrisa técnica de invocación dijo el profesor. ¿Qué está pasando Sarutobi? Preguntó el rey mono Enma. Estamos protegiendo una aldea aliada de las fuerzas de Iwagakure, así que esta es la última vez que te llamaré. Con la ayuda de Naruto y el líder de la hierba, establecieron un amplio campo de trampas, pero eso fue solo para mantener contentos a los ninjas locales porque, como se esperaba, el ataque de los ninjas de Iwa comenzó con un cambio de imagen pesado del paisaje con una cantidad asombrosa de técnicas de liberación de la tierra. En un lugar muy lejano, Naruto apareció frente a Kabuto y el equipo de respuesta de Akatsuki tenía la cara más enojada que cualquiera de ellos había visto antes que pasó. ¿Dónde estamos? Preguntó Naruto con frialdad, por lo que Kabuto simplemente señaló detrás del ocaje y lo hizo volverse y ver un par de Akatsuki, eran Kisame e Itachi y todos ellos estaban en medio de Mizuno Kunis y todo el mar a su alrededor era una indicación. Itachi deja de jugar, el viejo Sandaime se está muriendo en otro lugar y he terminado de esperar el movimiento de Akatsuki declaró Naruto sorprendiendo a todos, incluso a los Uchiha, así que sacó sus tonfas y miró a Kisame algunas últimas palabras. Preguntó Naruto con un tono de voz serio. Él sabía lo que le dijo al equipo de respuesta de Akatsuki sobre Itachi, pero tuvieron el peor momento y este hombre iba a apagar G, Kisame se iba a reír, pero un fuerte golpe en la cara lo envió muy lejos. No puede ser, apenas lo vi moverse pensó Mei al ver el intercambio entre el ocaje y el ninja desaparecido de la niebla porque ella era de rango S por su cuenta, así que se suponía que podía luchar contra tipos como este. Nunca había visto a Naruto tan enojado, pensó Itachi que estaba un poco fuera de lugar después de la pérdida de su tapadera como espía de Akatsuki no sé qué está pasando con el Sandaime, pero debe ser algo serio si está tan molesto, reflexionó pensando sobre lo que dijo el ocaje pero Kisame es uno de sus peores oponentes en todo el mundo, así que esto es como una prueba real para él se dio cuenta finalmente porque Naruto era un especialista en ninjutsu pero Kisame neutralizó la mayor parte del ninjutsu. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.